Un café, esencia del amanecer, sabor a campo, río y miel, me deja el gusto del ayer, uso todo de naturaleza sin querer, te voy bebiendo hasta caer, allí donde tu sientes bien, con mis pupilas puedo ver, la caña que te endulzara el café, perfumando y esperando, que su aroma vaya acariciando, suavemente, cuerpo y mente, y convierta luces en amor. Un café, esencia del amanecer, sabor a campo, río y miel, me deja el gusto del ayer, uso todo de naturaleza sin querer, te voy bebiendo hasta caer, allí donde tu sientes bien, con mis pupilas puedo ver,